El torneo regional amateur nos invita siempre a alguna historia nueva y esta ocasión estaremos hablando de lo que es la historia de Alejandro Capurro, jugador de Boxing Club de Río Gallegos que hoy decide jugar el torneo del interior. Otros tantos jugadores importantes con paso en el fútbol argentino en la primera división hoy están jugando esta última división justamente del fútbol del interior. El caso del Kitty Villagra que hoy viste la camiseta de 9 Julio de Morteros o también la Alexis Ferrero que está jugando en San Martín de Mendoza y tantos otros más que deambulan por diferentes clubes del fútbol del interior. Emiliano Lescano se acercó hasta el Club Boxing Club de Río Gallegos para poder repasar este mano a mano junto a Alejandro Capurro. Alejandro Yo de San Lorenzo ahí, yo de San Lorenzo viajaba todos los días con mi viejo que me llevaba y bueno a los 16, 17 años aparece Roque Caballero que había jugado en Colón, jugó en Central también que existía una posibilidad de ir a probarme a Colón y le dije que sí. Fui, me probé, tuve la suerte de quedar, con 17 años me quedé viviendo en la pensión y a los 19 años apareció Miguel Russo y me subió al plantel profesional, tuve la mala suerte que él se fue pero bueno en ese cambio de técnico que hubo apareció Osvaldo Piazza y él me dio la posibilidad de jugar en primera ya con 19 años sin esperarlo porque yo hacía dos años que había llegado a Colón. Así que nada, más o menos así empezó mi carrera. Yo cuando era chico jugaba delantero y ahí en San Lorenzo Roque Caballero fue el que me dijo por el despliegue físico que podía jugar de volante central, ahí empezó, fui a Colón, me probé de volante central y quedé ahí. ¿Eras un nuevo goleador o más o menos, tranqui? No, era más un media punta, viste cuando uno es chico siempre quiere hacer goles, todos queremos hacer goles pero bueno después se dieron cuenta que no era lo mío, el tema del gol. Pero si el apoyo fue siempre 100%, más que nada de mi viejo, mi viejo fue el que me apoyó en todo momento, yo cuando estaba en Santa Fe, cada 15 días viajaba a verme, yo siempre digo, él es el que me dice, sabe cuando juego bien o cuando juego mal, así que es el mejor técnico que tuve. ¿Es muy crítico? Sí, es muy crítico, sí la verdad que sí, pero bueno para bien, yo creo que a ningún padre le gusta que al hijo le vaya mal, así que sufrió mucho cuando yo tuve un mal momento en Colón, donde la gente me insultaba mucho, me hago responsable también de eso, uno cuando es chico por ahí comete errores donde después las paga. En el 2006 me fui un año a Turquía y volví y ahí estuve hasta el 2010, así que bueno tengo la suerte o el orgullo de decir que soy uno de los tres jugadores con más partidos en la historia del club, así que la verdad que muy contento con eso. Sí, obviamente uno es hincha, uno quiere que al club le vaya bien, sufrí mucho cuando en el 2011 creo que fue, que descendió el descenso contra Rafaela, la verdad que lo sufrí mucho, yo recién nacía de un año que me había ido, había pedido regresar, bueno por ciertas cosas no pude, porque yo recién me había ido a gimnasia, así que sí, 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 aparte no solo que me formó como jugador, sino como persona, yo tuve 13 años en ese club, así que cómo no lo voy a querer, cómo no voy a querer que le vaya bien, sé que ahora está en una situación complicada, pero bueno, sé que va a poder salir. Tuve la suerte, siempre digo la suerte de tener los mejores técnicos del fútbol argentino, empezando por Russo, por Piazza, como lo nombré, Gareca, el Tata Martino, Bausa, el Coco Basile, pero bueno, yo siempre rescato dos o tres que fueron que me agarraron también en un momento ya de madurez mía, el principal creo que fue el Turco Mohamed, me agarró en un momento cuando maduré, yo tenía 27, 28 años, donde me encontró el lugar, encontré yo también el lugar en Colón, donde me sentí cómodo, donde el equipo andaba bien, bueno y después Frank Udelka en Huracán también sacó un poco de lo mejor de mí, y después bueno, nombré a Trollio también en gimnasia, lo poco tiempo que lo tuve, también fueron los tres técnicos que yo creo que me hicieron jugar como, o me hicieron sentir lo que era para mí el fútbol, que lo jugué como ellos querían que yo lo juegue. Recién te preguntaba por el técnico que te marcó, ahora vamos a ir como un ping pong, un gol que te acuerdes, digas, este gol fue el más lindo que hice. No, bueno, apenas llegué acá, justo el utilero de la encha de River, me acuerdo que hice en el Monumental, que empatamos 2 a 2 de afuera del área. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? Sí, afuera del área, enganché para la zurda y, bueno, salió la clave en el ángulo, pero salió, no la tiré ahí. ¿La camiseta más linda que cambiaste o de un nombre importante que lo tengas ahí dentro de tu casa? Y tengo muchas, soy de cambiar, muchas me gustan. ¿Te gustan? Tengo, sí, en un tiempo cambié la de Gallardo, tengo la de Bataglia también, y ahora, bueno, no me vienen a la mente. La última la cambié con Milton Casco también, que tuve la suerte de jugar con él en gimnasia. Pero sí, tengo muchas, me encanta coleccionar camisetas. En su mejor momento futbolístico, tuvo la chance de ponerse la camiseta de la selección argentina y ser dirigido por Diego Armando Maradona. Te voy a contar una anécdota que me pasó, yo me casaba, me parece que era el 2008, el 19 de diciembre me casé, y justo estaba Maradona de técnico en la selección y ahí en Colón se hablaba de que me iba a citar y el partido era justo esa fecha, y mi señora no me quería dejar ir y yo le dije, bueno, si me llaman me voy, yo me voy igual, y bueno, no tuve, justo se suspendió el partido, así que esa fecha, mal para mí que me tuve que casar. Pero bueno, se dio así, esa era la oportunidad que o se nombraba de que podía llegar a ir, en Colón andaba bien, en ese equipo andábamos bien, fue Alexis Ferrero, fue Diego Pozo, Chino Garcés, claro, y se decía que justo esa fecha había un partido de la selección y que sonaba mucho mi nombre para que vaya, y bueno, no se dio, me tuve que casar, no me quedó otro. Y ahora están primero, terminamos primero, hicieron un buen semestre pasado, yo creo que tienen jugadores como para hacerlo, sigo hablando con algunos de los chicos, tengo relación, así que los veo ilusionados, esperemos que por ellos puedan ascender, porque creo que se lo merecen, han hecho un sacrificio importante, cuando estuve yo también, hemos bancado muchas cosas, buenas, malas, pero bueno, el fútbol es así, son momentos, cuando uno tenés que estar preparado para cuando te toca, así que a lo mejor le toca a ellos y esperemos que le pueda pasar. A sus 39 años, después de haber jugado en Superliga, Primera Nacional y el Torneo Federal A, tomó la decisión de incorporarse al Atlético Boxing Club de Río Gallegos para poder jugar el Torneo Regional Amateur. Me volví de Mendoza porque dije, estoy muy lejos de Santa Fe, y vine más lejos, así que no, no sé, pero esto es lo que hago yo, me gusta, es lo que hice toda mi vida, yo pensé que ya no iba, después que me volví de Mendoza, que ya estaba, que no iba a jugar más, que me iba a dedicar a otra cosa o que iba a pensar que hacía, pero bueno, me llamó un representante amigo, me llamó Carlos, que querían contar conmigo, que querían que yo venga, y me dijo más o menos cuál era el proyecto, yo había visto que el año pasado estuvieron a minutos de ascender, entonces, eso me convenció, la idea, y también como te dije antes, poder jugar en esta categoría que no lo había hecho, probar a ver de qué se trata, sé que vine en una ciudad complicada con el tema del frío, el viento, me vine 35 grados, y complicado porque yo vine de Santa Fe hacia 35 grados, y vengo acá y hace 5 grados, y sufro mucho el frío, pero bueno, hay que adaptarse, como dije al principio, me han recibido muy bien la gente, los utileros, la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros, así que me hacen sentir uno más, y eso es importante, espero devolverle la confianza que pusieron en mí. ¿Qué diferencias podés encontrar de estar con un jugador profesional, a estar con un jugador que es amatero? Y, es lo que yo te decía antes, para mí el fútbol es como lo sentís, yo lo siento igual, yo no veo que un chico sea amatero, yo lo voy a exigir para que progrese, para que me vaya bien a mí, que le vaya bien a él, que le vaya bien al club, obviamente que hay diferencias, porque las canchas no son las mismas, las pelotas, el lugar de entrenamiento por ahí, no son lo mismo que una B nacional o un federal A, una primera división, o por ahí no tenés las herramientas, yo sabía de dónde venía, sabía que podía llegar a ser así, pero bueno, la idea es progresar, que a los chicos les vaya bien, que si quieren hacer esto, con poco tiempo, si les va bien pueden salvar a su familia, económicamente hablando, que pueden saltar de acá a otra categoría más importante, es la mentalidad que quieran hacer, yo cuando arranqué esto me propuse que quería jugar al fútbol, y siempre soñé con esto, vivo para esto, me la paso mirando fútbol, ahorita miraba fútbol todo el día, Manchester City, me miro de cualquier parte del mundo, y trato de perfeccionarme, porque el día de mañana no sabés con quién te va a tocar jugar, y por eso trato de mirar todas las categorías, hay que aprender, hay que mirar, yo creo que se aprende más mirando que jugando, que entrenando, porque ver más los movimientos con videos, con esas cosas, es mi pensamiento, no quiere decir que tenga la razón, pero bueno, esperemos que los chicos sepan lo que quieren hacer y que se dediquen a esto, que va a ser muy importante para ellos. Llegó les diría el mejor momento del programa, porque después de ver cientos de goles del torneo federal, del regional amateur, y también una gran historia de vida, vamos a repasar lo mejor de este programa y de esta fecha del fútbol del interior, hemos visto hasta goles de arco a arco, así que imagínense lo que tenemos en este resumen de interior futbolero. Lo mejor del fin de semana, como siempre, en la sección Perlitas, mejores goles, puesto número 5, para alguien que fue importante en la victoria de defensores de Belgrano Villa Ramallo, lo noqueó con este sombrerito Monzón al arquero, Leonel Monzón, marcaba el primer tanto para el Elefante, en la victoria de su equipo, en Formosa, frente a San Martín. Son todos golazos los de Chipoletti, contra Ferro fue un golazo, y contra Peñarol, ni te digo, el zapatazo de Diego Aguirre, nada pudo hacer Carlos Biasotti, hermoso gol, se queda con el puesto número 4. Juventud Antoniana, para no ser menos y extrañar el federal, iba a marcar también este tremendo golazo, a través de Martín Esparza, sobre el final del partido, el joven volante le daba el 3-2 final, con ese bombazo al ángulo. Diego Cristiano Albornoz, para Atenas de Río Cuarto, metió un mirá que zapatazo, espectacular, remulando a Cristiano Ronaldo, metiendo un lindo gol, puesto número 2, para Diego Albornoz. Ciudad de Bolívar, igualó 1-1 en su debut, con este tremendo golazo de Juan Martín de tiro libre, seguro después de esta perla, ya está registrado CB Player. Y nos vamos a ver las mejores atajadas del fin de semana, Leonardo Martina, el arquero de Esportivo del Grano, que contuvo esto a Alan Jiménez de Güemes. Liniers le ganó 2-0 a Bella Vista y si no fuera por Julio Aria, la goleada hubiera sido peor. ¿Cómo no iba a perder Unión de Sunchales? Jonathan Pai le deja este regalito a Cristiano Allende, para que defina frente a la salida de Torres, ganó el Depro. Prestemos atención a la perla del fin de semana, una de las tres perlas del fin de semana, jugaban Liniers y Bella Vista, Vía Blanca, y el árbitro Fernando Márquez dice penal, sin duda, pero el línea le dice, para mí no fue penal, para mí ni cerca fue penal, el árbitro dijo, tenés razón, fue con la cabeza, retrotrae la decisión, increíble lo que pasó. No sé si es peor que no lo hayan visto o que hayan vuelto atrás, y esto Digo País, saca al arquero Juan Mulieri de Arco Arco, no lo puede creer la gente de San Antonio, perdió sin embargo, pero golazo del 1. Puesto número 1 para la perla del fin de semana, torneo regional amateur, y en Oncativo Unión jugó contra defensores de Pilar y terminó 7-6, ni qué partido de fútbol ni de fútbol, esto es un partido de tenis. Ni el Abierto de Australia tuvo este show en la final entre Diojo y CTM, 7-6 Digo País. Ni Roger, ni Nadal, ni Del Potro, 7-6 en lo que fue la perlita del fin de semana, partidazo. Bueno, cumplimos finalmente, mostramos un montón de goles, habíamos prometido catarata, y la verdad que prácticamente llevamos un océano, una catarata de goles, y también le agradecemos a la gente que nos manda mensajes, mails, nos escriben al Facebook, al Twitter, a Instagram, nos exige que les mostremos los goles de sus clubes, y por supuesto que mientras podamos y mientras la programación alcance, mostraremos todos los goles que haya del torneo regional amateur, lamentablemente, las 24 horas de TN Sports no dan abasto, ni siquiera para mostrar toda la cantidad de goles que hay, pero hicimos lo que pudimos. Sí, bueno, toda la catarata, como bien decías, de goles de estos 189 equipos que disputan este gran torneo regional amateur, y hablando justamente de esta cuarta categoría del fútbol argentino, tenemos la camiseta de uno de estos equipos, hablamos de Vélez de San Ramón, este conjunto santiagueño, que bueno, sueña con estar en el torneo federal. Hicimos un muy lindo informe el año pasado sobre Vélez, esta institución que se llama igual que la de Liniers, pero es de San Ramón, de un pequeño pueblo de Santiago del Estero, y que fue el primer ganador de todo el torneo, porque jugó el viernes a las 7 de la tarde y fue el primero en ganar, así que gracias a Carlitos Paz, a toda la dirigencia de Vélez que nos mandó la camiseta, y ustedes ya saben, nuestras redes sociales para anotarse y poder llevársela. Nuestro Instagram, Facebook, Twitter, Mail, lo llaman a Lucas a las 3 de la mañana, no hay ningún problema, se anotan y se llevan la camiseta de Vélez. Y aparte todos los seguidores de Interior Futurero saben fehacientemente que todos los mensajes que mandan, nosotros se los respondemos, así que todas las consultas, iniciativas, propuestas o invitaciones también que nos quieran hacer a cada uno de los clubes, nos serán más que bienvenidos. Bueno, nos vamos a ir y por supuesto se viene un programa muy, pero muy especial, el programa que se viene, tendremos goles por supuesto, pero vamos a hacer una cobertura muy especial en un torneo de mucho prestigio en la provincia de Buenos Aires, el torneo infantil de Rojas, así que estaremos presentes allí para recorrer y contarles una historia que reúne a un montón de chicos. Sí, sobre todo, bueno, las instituciones también grandes del fútbol argentino como Boca, River Racing, bueno, estarán presentes junto a otras también grandes del fútbol del interior, así que estaremos haciendo una gran cobertura a lo largo de toda la semana para traerles a ustedes el futuro también de nuestro fútbol del interior. Gracias Lucas, nos reencontramos en la próxima edición de Interior Futurero. Chau, chau.